Hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy les quiero mostrar cómo le hago mantenimiento a esta área de mi jardín, al área de donde tengo todas mis plantas de floración. Necesito cortar el zacate. Hay muchas plantas, muchas jardineras que están todas llenas de hierba. La jardinera de las suculentas, ahorita les voy a mostrar. Y también, como les dije en un video que andaba plantando los obeliscos, que estoy preparando. Estoy comprando, cuando me encuentro plantitas que son para que vuelven a regresar, me las compro. Miren, me compré otras dos, ya se las había mostrado. O creo que no se las mostré, no sé. Por ahí lo puse en un video. Miren, me encontré estas, estas plantitas. A mí me dijeron que se llama arbusto de mariposa. No sé cómo se llama realmente. Tiene un olor muy bonito, miren. Da como unas espiguitas, unas flores. Y su aroma es bien bonito, como mielesita, como así bien sabroso, miren. Y ellas florecen desde primavera hasta las primeras heladas que caen. Miren, acá tengo otra. Aquí tengo otra. Miren, es de otro color. Hay de varios colores. Según esta, lo que dice la información aquí, que pueden soportar hasta los 20 bajos, 20 Fahrenheit. 20, hasta los, cuando llegan a los 20 Fahrenheit, a los 20 grados. ¿Cómo les diré? Grados. Miren, déjenlas muestro a ver si se alcanza a mirar. Según que aguanta hasta los 20 Fahrenheit. Por aquí se los voy a apuntar. Que aguanta eso, que, y aquí lo más que llega a bajar son 24, 23. Entonces, quiere decir que para otro año van a regresar. Entonces, ahorita las voy a poner en su lugar. Voy a hacer limpieza aquí en el jardín. Hay varias cosas que necesitan. Unas cosas, podar. Otras cosas, quitarle la hierba. Y les quiero mostrar cómo es lo que hago. Una limpieza aquí en esta área. Y acompáñenme. Déjenles muestro primero cómo está. Y luego de ahí les muestro lo que voy a hacer. Como esta de aquí, le tengo que dar una podada. A quitarle toda. Lo estaba dejando que asemillara ya. Ya las puedo juntar. Las voy a recolectar para guardarlas para otro año. Tengo que hacer eso. Por acá. Por ahorita sí se va a quedar. Si al caso podaré un rosal que está allí. Y aquí es lo más. Dales una leve podada a los rosales. Esta jardinera de aquí. El otro día les quité a las malvas. Les quité todos los secos. Ahorita están bien. Más que otra vez tengo gusanos. Otra vez me llegó el gusano. Miren, le hace falta una podadita sacate. Y miren esto. Acá es donde tengo más trabajo por hacer. Miren, esta jardinera de aquí. Necesito quitarle toda la hierba. Y necesito. Ahorita por lo mientras nomás le voy a quitar la hierba. Porque necesito. Volverla a dar su retoque. Y miren, esta área de acá. Todo esto le hace falta una cortada, su sacate. Aquí todo esto tiene mucha hierba. Miren, deshierbar todo esto. Aquí también. Miren, ya había empezado ayer. Empecé. Ya le quité aquí. Llegué hasta aquí. Me falta todo esto. Hasta allá. Me falta todo esto. Entonces tengo que deshierbar. Miren, la carretilla sigue así. Aquí a la carretilla nomás le hace falta mocharle a esta todos estos varas que ya se terminaron. Pues lo que tengo que hacer y plantar aquellas plantas que les enseñé, miren. Aquellas plantas las pienso poner en esta área de aquí. Entonces primero tengo que quitar todo lo que está ahí para implantarlas. Véganse. Vamos a plantar. Bien, aquí es donde quiero poner estas plantas. Quiero hacerle un cambio. Un cambio. Quiero quitar todo esto que no sirve. Todo esto. Tirarlo a la basura. Allá están otras macetas. Esa maceta de allí tampoco sirve. Esas piedras me van a servir. Esos tambos son de mi tierra. No sé por qué están acá. O un día que andaba trasplantando unas plantas, aquí las dejé. Esta maceta. Después la voy a quitar y la voy a usar la maceta para otra planta. Entonces vamos a limpiar esta área. Estos árboles, le digo a mi esposo que yo no los quiero. Están entre la fence. Le dije que si no se podían quitar y me dijo que sí. Que ya que terminamos de trabajar, se los vamos a quitar. Pero por lo mientras vamos a poner estos aquí. Bueno, vamos a empezar. Bueno amigos, con talache en mano voy a hacer el hoyo. Unos días antes le empecé a regar esta área para que estuviera blandito. Porque si no iba a estar muy duro. ¿Y cómo le iba a escarbar? Entonces le estuve regando, le estuve echando agua. Como pueden ver está más blandito. No está tan duro porque yo lo regué. Lo regué como, ¿qué será? Tres días seguidos. Tres días le empecé a echar agua. Miren, está hasta mojadito. Porque le eché agua para que estuviera blandito. Si no, imagínense, ahorita estamos en sequía. Estamos pues en temporada que tenemos como, ¿qué será? Vario tiempo que no llueve. Imagínense, ¿cómo iba a estar bien duro? Entonces yo con ese propósito lo regué. Porque iba a plantar estas dos plantas. Ya tengo como una semana con ellas. Y pues quería plantarlas aquí. Entonces le empecé a regar. Y como le dije a mi esposo, yo quiero quitar estos arbustos que están ahí. Yo los quiero quitar. Yo no los quiero ahí. Esos ya estaban. Cuando nosotros llegamos a esta casa ya estaban. Y le digo a mi esposo que a mí no me gustan. No tienen nada. Domás están verdes. Yo no los quiero ahí. Yo quiero que se mire a puras flores. Toda esta área, toda enfrente de mi casa. Quiero que tenga pura floración. No quiero árboles verdes. ¿Para qué quiero árboles verdes? Yo quiero flores. Flores. Entonces quiero que quite esta. Miren, estaría bien dejarlos. Pero cuando se tienen que podar. Voy a maltratar todas mis plantas. Porque las tengo que podar ahí. Entonces le digo a mi esposo. No, yo no los quiero. Voy a poner estos. Pero terminando de trabajar. Quiero que me ayudes a removerlos. No los quiero. Al contrario. Es más trabajo. Cada rato tengo que estarlos podando. Bueno, él me ayuda. A veces lo hago yo. A veces lo hace él solo. A veces lo hacemos entre los dos. Pero es cada rato estarlos podando. Estarlos podando. Entonces le digo. Mejor aquí quitarlos. Y ya no estamos con esa lata. Y miren. También. Les cuento de nunca acabar. Deshiervo una área. Y ya tengo otra llena de hierba. Es que aquí tengo una. Un zacate. No sé cómo le dicen. Nosotros en México le decimos coquillo. Que abajo tiene como unas bolitas. Son unas bolitas. Y si lo pruebas. Sale como a coco. Nosotros le decimos coquillo. Ay. Esta plaga. Por más que le echamos hasta. Mi esposo le sabe echar ronda para el zacate. Y todos modos. No se quema. No se quema. Entonces. Esta plaguita. No la puedo acabar. Ya la escarbé. Le saqué todo lo de abajo. Y no. No se acaba. Con poquito que quede. Se va. Y se va. Y se va. Haciendo como una plaga. Entonces. Ya me di por vencida. De echarle cosas. Y mejor. Hacer ejercicio. A apachurrarme. Esa panza que tengo. Y a seguir quitando. Toda esa hierba. Lo hago. No lo hago tan seguido. Como pueden ver. Ya está grande. Ya está grande la hierba. Aquí les voy cambiando de ángulo. Porque. Pues es bastante. Y también lo hago por fuera. Porque. La máquina no alcanza ahí. Y no tengo otra con. Hay otro que le dicen que el guiri. No lo tengo. Y a la vez. Mejor lo quiero hacer a la mano. Porque mi esposo. Si te hubiera. Se llevara las plantas. Y mejor. A la manita. Después me lo voy a comprar. Si lo quiero. Si lo quiero. Voy a ahorrar. Para comprármelo. Porque si. Me quitara esa. Esa lata. De estarlo quitando. De las orillas. Como les digo. Aquí les voy cambiando de área. Es la misma jardinera. Pero de diferentes. Pues le voy dando. Voy avanzando. Le voy cambiando mi teléfono. Y si miren. Tiene muchas. Y estas jardineras. No todo alrededor. Tiene plantas. Muchos se le. Se le fueron secando. No sé por qué. Pero. Las que tiene. Se miran bonitas. Y necesito irles. Quitando toda la hierba. Pues para que se miren. Más bonitas. ¿Verdad? Y yo aquí. Sigo haciendo ejercicio. Apachurrando esa panza. A ver si se acaba. Pero no. Esa panza. No se puede acabar. Miren. Aquí estoy. En otro ángulo. Aquí. Estoy agarrando. Solecito. A ver si agarro color. Porque estoy muy descolorida. Y miren. Yo sigo quitando. Toda la hierba. Esa hierba. Les digo. No la puedo terminar. Yo sigo apachurrando la panza. Y ahora estoy agarrando sol. A ver si agarro color. Porque estoy muy descolorida. Para agarrar un poquito de color. Miren. Miren aquí. Ya me cansé de estar en. En culiquilla. Ya me paré. Aquí ya estoy en otra área. Aquí estoy donde están las suculentas. Yo sigo. Quitando. Y quitando. La hierba. Es que como. Tengo que cortar el zacate. Entonces. Primero. Lo que quiero hacer. Es deshiervar todo. Para con la máquina. Llevarme todo el zacate. Que se vaya yendo en la máquina. Y no sé. Se me juntó mucho. Ahora que andaba trabajando. Se me juntó mucho el zacate. Porque. No lo hice. Porque pues andaba trabajando. Y pues no. Llegaría bien cansada. Ni ganas de. Moverme. Entonces. Pues se me juntó todo el trabajo. Y ahora. Como tengo unos días de vacaciones. Miren. Este es mi descanso. Este es mi descanso. De mis días de vacaciones. A. Poner al día. Al jardín. Aquí estoy. A. Quitando toda la hierba. Como les digo. Me hace falta la maquinita esa. Que le dicen. Wiri. Para cortar todas esas. Y yo aquí. Miren. Sigo. Apachurrando esa panza. Y bórale panza. Apachurrate. Porque. A ver si te acabas. Pero. Por más que la apachurro. La apachurro. No se acaba. Miren. Aquí estaban. Unos ladrillos. Que yo le puse ahí. Para que no se saliera. La tierra. Que le había puesto. Y aquí tengo. Miren. Tengo una telita. Pero todos modos. Sale el sacate. Es que. Ese sacate. Por más que uno. Le ponga cosas. Todos modos. Sale. Todos modos. Sale. Dura más en salir. Pero. De que sale. Sale. Y yo aquí sigo. Miren. Que se me cortó. Una suculenta. Y aquí. Yo sigo. Quite. 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 Sacate. Y por más que le doy. No se acaba. Y si. Duré. Vario rato. Cortando. De un lado. De otro. No todos les grabé. Porque. Pues imagínense. Grabarles todo. Como se haría este video. Bien largo. Nomás les grababa. Puros pedacitos. De un lado. Pedacitos de otro. Pero si. Si quieres. Miren. A estos. También les tengo que dar mantenimiento. Está todo lleno de zacate. Miren. Hasta esta área. De las suculentas. Entre las suculentas. Por todos lados. Tenía. Esto. No les puse piedritas. Aunque tuvieran piedritas. Todos modos. Sale. Porque. Acá. Donde tengo. La casita. Tienen piedritas. Y todos modos. Les salen. Tengo que estarle. Quitando las piedras. Poniéndoles otra vez. Miren. Esta. Echeveria. Floreció del centro. Le quité. La floración del centro. Y le quité. Unas. Unas. Hojitas. Para ver. Si me echan. Nuevos bebés. Porque ella. Como. Al florecer del centro. Es una. Como le dicen. Monicarpia. Al florecer del centro. Se mueren. Ya no. Van a regresar. Entonces. Le corté. La floración del centro. Le corté. Unas. Unas hojas. Y a ver. Si me echan. Nuevos hijitos. Tengo otra planta. Pero. Espero que me den más. Y así. Ya puedo tener extras. Y siempre. Les recomiendo. Si pueden tener. Dos de las mismas. No me voy a cansar. De decirles. Si pueden tener. Dos plantas. De la misma. Por si una. Se les muere. Y tienen otra. Y traten. De reproducirlas. Porque así. Nunca se les termina. Porque si nomás. Tienen una. Por cualquier cosa. Se les emplaga. O algo. Se les van a morir. Y así. Si tienes dos. Pues. Se te muere una. Tienes la otra. Miren. Conforme iba sacando. El zacate. Y se venían las suculentas. Entonces. Yo aquí. Las iba poniendo. Para que. Para irlas poniendo después. Miren. Estaba bien. Inherbado. Por más que. Que. Yo antes. Ya le había hecho. Dos veces. Este año. Después de que lo arreglé. Dos veces. Ya le había quitado. Todo el zacate. Pero. Es que no. Es que es cuento. De nunca acabar. Se lo quita. Y uno a los. A la semana. Dos. Tres semanas. Ya está otra vez igual. Y así. No es el jardín. Si tú quieres. Que tu jardín. Se ponga bonito. Tú tienes que darle. Mantenimiento. Tienes que estar encima de él. Y seguirle. Miren. Ya me fui por la tierra. Mejor. Porque. Estaban quedando. Espacios. Sin tierra. Y luego. En el centro. Por ahorita. A lo mejor. Se los voy a enseñar. En el centro. No tenía tierra. No sé. Qué le pasó. Toda la tierra. Se fue. Para abajo. O. No sé. Qué pasó. Y todo. Todo. El caminito. Así que. Tengo como una escalera. También. Ya no tenía mucha tierra. Entonces. Estaba quitando toda la hierba. Y de una vez. Decidí. Darle su retoque de tierra. Para que ellas se vuelvan a poner bonitas. Yo miraba la cámara. Porque en veces. Estoy grabando. Y cuando menos acuerdo. Y ya. Se apagó. O ya no está grabando. Y dijo. Yo ya hice todo. Y ahora. Qué voy a hacer. Por eso siempre. Si me miran. Que estoy. Volteé. Y volteé. La cámara. Es para asegurarme. De que sí esté prendida. Y que sí esté grabando. Pero como les digo. No. Esto. Y miren. Miren. Le jalaba. A la hierba. Y se venía con todo y todo. Es que estaba. Su raíz pasaba por debajo. De las raíces. De las suculentas. Entonces. Se venía con todo y todo. Miren. Estaba bien enraizado. Yo aquí mejor decidí. Quitar todas. Porque miren. Le jalaba. Se venían. Entonces. Decidí ir quitando todo. Y ahorita lo voy a regresar. A poner todo para atrás. Pero sí. Como les digo. Para que tu jardín esté bonito. Es estar todos. Todos los días. Aunque sea un ratito. Darles. Construirlas. Aquí. Tuve que sacar todas las suculentas. Porque se estaba un hoyo. Por eso las suculentas no. No crecían. No nada. Estaban todas feas. Pienso que. Algo. Una rata. O algo. Le escarbó abajo. Y hizo un hoyo. Y ahora tengo que. Rellenar. Y volverlas a plantar para atrás. Como les digo. Aquí tenía un hoyo. No sé. Si sería una rata. O con la misma agua. Se fue bajando para abajo. Antes de yo hacer estos arreglos. Le puse una piedra abajo. Pero no sé. No la encontré. No sé qué pasaría con la piedra. Si estará más para abajo. No sé. Yo le había puesto una piedra. Lo había rellenado de piedras. Todo abajo. Para no echarle tanta tierra. No sé qué pasaría. No le quise escarbar. Tenía miedo. Que me fuera a salir la rata. O algo por ahí. Entonces. Lo malo que hice. Fue presionar todo. Con mi mano. Presionar todo para abajo. Hasta donde ya no llegara. Para abajo. No sé. No sé qué pasaría. En esa área. Y decidí rellenarle de tierra. Miren. Yo aquí. Ya estaba. Ya había rellenado todo. Ahora iba a acomodar. Las suculentas. Otra vez. En su lugar. Ya no iban a quedar. En el mismo sitio. Porque yo no me acordaba. Como estaban. Entonces. Lo malo que traté. Es de acomodarlas. Para que se mirara bonito. Hacer como otra vez. El arreglo. Para que se mire bonito. Porque no me acordaba. Realmente. No me fijé. Como las tenía antes. Nunca quedan. Como siempre. Siempre hay un cambio. Siempre queda. Una de otro lado. Otra del otro lado. Pero si. Miren. Aquí estaba. Miren. En esta también tenía el hoyo allí. No sé. Qué pasaría. Estoy en esa duda. Que por qué. Está un hoyo. Si. Nunca me había pasado eso. Yo pienso que. A ver. Está una rata. O algo ahí. Miren. Decidí. Siguir presionando. Porque si. Un yo ya lo había rellenado. Pero. Resulta que no. Y ya. Lo presioné. Le sigue poniendo. Las suculentas. Las acomodándolas. De su lugar. Esto. A mí me encanta. Estar jugando. Con la tierra. Van a decir. Oralia. Por qué no te pones guantes. A mí me gusta sentir. La tierra. Entre las manos. Me gusta. Acomodar. Las suculentas. A mí. Lo que me encanta más. Son hacer arreglos. De suculentas. Y fíjense. Que antes. Ni me gustaban. Las suculentas. Y ahora. Me fascinan. Las suculentas. Son mis plantas favoritas. Si a mí. Me dijeran. Qué planta. Te gustan más. Son las suculentas. Porque con ellas son una planta fácil de cuidar. A mí se me han hecho unas plantas. Bien fácil de cuidar. Que dicen que las suculentas no necesitan agua. Las suculentas pueden soportar agua. Las suculentas son maravillosas. Lo más es que tú las adaptes a tu clima. Que las adaptes a tu modo. A todos nos puede funcionar una cosa diferente. Lo más es. Las suculentas son bien agradecidas. Las suculentas. Ellas se adaptan a ti. Más bien. De que tú te adaptes a ellas. Ellas se adaptan a ti. Y sí. Miren. Yo aquí. Ya ven. Ya rellené. Ya le acomodé. Es una gran diferencia. Con poquito que le muevas. Con poquito que le quites el zacate. Le des un retoque. Ya se mira todo. Bien bonito. Y hermoso. Miren. Ya le quité toda la hierba. Miren. Aquí hay montones. Por acá hay más. Por ahí hay más. Miren. Pero miren. Qué diferencia. Qué bonito. Se mira ya con una retocada. Se mira mucho mejor. Ahorita le voy a echar agua. Miren. Tuve que cambiar todas esas. Las saqué. Y le volví a echar tierra. Me acabé el costado. Porque. Estaba un hoyo. Allí en el centro. Por eso las pobres plantas. Estaban todas feas. Y luego aquí. Toda la tierra de aquí. También se había ido. Le eché nueva. Me faltó un poquito echarle aquí. Pero después traigo. Y le echo ahí. Y después me va a tocar darle un mantenimiento a todas. Pero por ahorita. Así está bien. Miren. Qué bonita se mira. Ahí va. Miren. Así está. Toda la área. Miren. Les doy la vuelta. 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 Miren. Y acá. También. Miren. 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 Así se mira de acá. Miren. Qué bonito. ¿Verdad? Como dicen. Lo bonito cuesta. Ahora. Ya que quité. Todo el zacate. De donde iba a pasar la máquina. Ahora me tocaba cortar el zacate. Como les digo. Hay que irle dando mantenimiento. Uy. Y tenía que quitar cosas. Que se me habían olvidado quitarlas. Porque si no se las lleva la máquina. Y la máquina se friega. Miren. Por aquí estaba otro cepillo. Y me faltó. Según yo lo había quitado todo. Pero cuando voy cortando la yarda. Me doy. Me doy cuenta. De que se me faltaban algunas cosas. Miren. Como esto de las piedras. Cositas así. Y así una voy quitando. Y voy cortando. Miren. El postal. Según yo había limpiado. Antes de cortar. El zacate. Digo antes de cortar el zacate. Sí. Y miren. Es irle dando. Todavía me faltaron unos que otros retoques. Pero eso ya después. Ya. Con calma se los doy. Todavía me faltan los geraños. Me faltan muchas cosas. A ver si alcanzo. Antes de irme a trabajar. Miren. Como les digo. Por eso siempre corto. Limpio del yerto. Porque la máquina se lleva todo el zacate que dejé. Todo lo voy poniendo en las orillas. Donde la máquina va a pasar. Y así ya. La máquina se lo va llevando. Mi esposo me estaba grabando. Y me decía. Mujer. Vete a cavar lo que te hace falta. Para que. Yo lo corto. Digo. Pero yo quiero cortarlo. Ahora me toca limpiar a mí. Y le decía. No mujer. Vete a cavar. Para que yo lo corto el zacate. Él me estaba grabando. Les quiero mostrar. Que también las mujeres. Podemos hacer. Cortar los zacates. Podemos hacer todo. Él cuando mi esposo. Cuando yo lo trabajo. Y mi esposo trabaja. A mí me toca hacer todo esto. Yo cuando él llega. Yo ya tengo la llanta limpia. Yo ya tengo todo eso. Primero lo que hago. Me levanto. Hago mi quehacer. Y ya que hago. Termino de hacer mi quehacer. Me salgo afuera. Mientras se pone. Porque ya hace tiempo de frío. Mientras se pone calientito. Ya voy. Hago todo esto. Junto toda la basura. Todo lo que tiene que hacer. Afuera. Limpiar la yarda. Cuando él llega. Yo ya limpie. Ya organice el jardín. Entonces ya. Me toca descartar con él. Porque él llega muy cansado de trabajar. Bueno amigos. Me falta. Miren. Ya hice varias cosas. Lo más me falta. Esta área de aquí. Terminar. Andaba cortando la yarda. Pero le dije a mi esposo. Que me ayudara. Acabarla de cortar. Porque. Necesito. Todavía me falta. Esta área de aquí. Entonces. Mientras de que él corta ya. Yo voy a. A quitar el zacate de aquí. Porque también tengo mucha hierba. Y quiero a ver si termino ahora. Quiero terminar. Porque quiero hacerles el tour de aquí. Una. Porque ya me voy a trabajar otra vez. Y quiero dejar todo listo. Y otra. Porque quiero que se mire todo bonito. ¿Verdad? Y también les quiero hacer el tour. Y otra vez. Haciendo ejercicio. Pachurrando esa pancita. A ver si se baja. Pero no esa panza. Por más que la pachurro. No quiere bajarse. Bueno amigos. Miren. Ahora tenía que quitar toda la hierba de aquí. Ya había quitado una parte. Pero me hacía falta la otra parte. Mientras de que mi esposo terminaba. Yo allá. Cortaba el zacate. Y yo aquí le hacía. Mi esposo me decía. Mujer. Vete. Mujer. Vete. Y yo no. Yo soy valiente. Y yo puedo. Miren. Como mi esposo ya había cortado esa área. Me traje el costal donde estaba la tierra. Que ya sobró. Para yo ir echando todo el zacate. Allí. Para no dejarlo tirado en el suelo. Porque después se mira feo. De que chiste entonces. De ir recogiendo. Entonces yo lo iba echando. Miren. Aquí a la bolsa. Para ir a tirarlo allá. A donde tengo un pedazo. Donde he hecho todo. Para que se vaya pudriendo. Para que sea composta. Y. Miren. Yo seguía deshiervando. Ay. Esta hierba no me da. Un descanso. La verdad. Deshiervo. Y a los dos. Tres. Semanas. Ya está otra vez igual. Digo. No. Óyeme. Ya. Dame un descanso. Y yo pues. Yo quiero que mi jardín se mire bonito. Entonces como les digo. Si quieres que un jardín se mire bonito. Tienes que. Ah. Estar encima de él. Deshiervándolo. Podándolo. Dando en sus riegos. Ah. Yo digo. Con veinte minutos. Que le des todos los días. Una revisadita. A ver que es lo que le hace falta. Al día de hoy. Con eso es más que suficiente. Veinte minutos de tu tiempo. Pero si tienes un jardín grande. Pues te va a tomar. Más tiempo. Miren. Ya aquí. Andaba cansada. Aquí. Ya me tocaba regar. Ya había terminado de cortar toda la hierba. Ahora me tocaba regar. Aquí. Ya nada más es darles una pasadita. Porque ahorita ya no hace tanta calor. Miren. Esto es lo que vale la recompensa. Después. Mira. Todas estas lindas flores. Vale la pena. Todo tu esfuerzo. Todo tu esfuerzo. Vale la pena. Miren. Aquí. Ya estaba regando las suculentas. Van a decir. Oralia. Pero las removiste. Pero no le corté raíces. Tomás. La volví a poner donde estaba. No le moví sus raíces. Y salieron con todo y su. Todo y todo. Entonces. No le corté sus raíces. Yo aquí les acomodaba el ángulo de la cámara. Y todo. No. Un día me gustaría hacerles un video. De todas las veces que muevo la cámara. Un detrás de cámara. Para que vean que. Todas las veces que le corto. Todos los gestos que hago. Estaría interesante. No crean. Porque no crean que nomás es así. Hacer videos es buen tiempo. Y miren acá. Ahora ya les puse la cámara en otro lado. Por eso también me toma tiempo. Porque ponle pausa. Ponla para allá. Cámbiale para acá. Pero miren aquí. Estaba regando. Esta área de aquí no tiene mucha floración. Porque los rosales como que no quieren. Ya miro que vienen floreciendo. Florece una. Pero se queman. Y vuelven a florecer. Se vuelven a quemar. Y. Entonces. Miro que ya vienen empezando sus retoños. Como ya no está haciendo tanta calor. Esperemos que ahora en el otoño. Si den un poquito más de flores. Pero para otro año ya decidí que le voy a poner a medias plantas diferentes. Para que no estén así tan. Sin nada. Sin flores. Entonces para otro año le voy a ponerle. Miren estas suculentas. También les doy su riego. Así. Todos los días les doy un leve riego. Miren esta carretilla está tan hermosa. Que mi esposo me dice. Y si mujer. Ponle un candado. Porque se la van a robar. Yo le digo. ¿Cómo se la van a robar? Dice. Sí mujer. Está muy bonita. Va a llegar alguien. Cuando menos se acuerde. Y ya no va a estar la carretilla. Se la van a robar. Digo. Ay no. ¿Cómo se la van a robar? Si está re pesada. Ya si tú crees que no se la van a robar. Si está bien bonita. Se la van a robar. Ponle un candado. Pero pues sabe. Amigos. Pues ya terminé. Otro trabajo más. Ya le di limpieza. Miren. Dejen. Les muestro. Le volto a la cámara. Miren. Quedé. Toda mudrosa. Directa. Ir a un baño. Vuelo. Pues déjenles muestro. Cómo. Cómo terminó quedando todo. Miren. Estas. Ya las puse ahí. Miren. Puse una aquí. Otra allá. Como les digo. Mi plan es quitar en un futuro. Todo esto. Quitarlo. Porque ya no lo quiero ahí. Quiero que quede aquí. Otra jardinera de flores. Le quiero poner flores aquí. Entonces. Ya puse esas. Dijo mi esposo. Que ahora que terminamos de. De trabajar. Vamos a quitar todo esto. Que yo no lo quiero ahí. Para hacer una jardinera. Todo lo que es así. Hasta acá. Acomodar todavía en esta área. Y miren. Esta ya. Ya quedó. Ya quedó limpiecita. Miren. Ya no tiene tanta hierba. Tiene pocas plantas. Pero ya sin hierba. Esta de aquí también. Miren. Todo esto. Miren. Ya se mira mejor. Ya les dio un riego. Miren. Ya. Sin hierba. Mucho mejor. Ahorita no hay mucha floración. Pero miren. Así me quedó. Miren. Esta. Está muy bonita. Miren. Todo ya está deshiervado. Regadito. Miren. Esta. Qué bonita. Miren. Les muestro. Miren. La yarda. Miren. La yarda. Ya está todo cortadito. Miren. Ya se mira mejor. Miren. Este. Y de las suculentas. Ya lo regué. Miren. Miren. Se mira mucho la diferencia. ¿Verdad? Ya le bajé su tierra. Miren. De las de esas. Que estaban todas llenas de tierra. Pues sí. Miren. Así quedó. Me retiro un poquito. Miren. Así se mira mucho mejor. Y le doy la vuelta. Miren. Como estaba. Estaba todo feo. Y luego miren. La cati. Ya todo cortadito. Ahí está mi hijo. Mi esposo. Miren. Así se mira. Miren. Déjenlas doy. Ya se mira todo mejor. Limpiecito. Todo cortadito. Miren. Este árbol. Quiero cortarle esta rama de aquí. Pero eso va a ser después. Miren. Así está. Les muestro estas de acá. Y una vez. Miren estas. Ahí siguen. Las malvas. Están empezando a regresar. Pero otra vez tienen gusanos. Voy a tener que lidiar otra vez con los gusanos. A ver qué. Miren. Estas están así. Ahí van. Aquella jardinera no quiere mucho. Miren. Así se encuentra mi jardín. Miren. Otra cosa que les quiero mostrar. Miren. Más que traigo los pies mojados. Miren. Los arbolitos ya. Ya van terminando. Y los arbolitos ya. No se miran muy bien. No sé por qué. Pero miren. Ya. Así se miran. Miren. Esta bugambilla. O miren. La parte de afuera. Por último. Ahí voy. Miren. Miren. Dejen. Me retiro de acá. Miren. Así se mira esta área. Miren. Están bonitas. Ahí van. Bueno amigos. Pues voy a ir a darme un baño. A descansar. Y. Como les. Les. Digo. Todos. Todo jardín. Necesita. Darle mantenimiento. De. Estar día a día. Constante. Para que se te ponga bonito. Bueno amigos. Sería todo por este video. Los miro para la próxima. Déjenmelo en comentarios. De qué les pareció. Si ustedes hacen lo mismo. O qué es lo que hacen. Para mantenerlo bonito. Bueno. Cuídense mucho. Los miro para la próxima. Adiós.